¿Qué pasa, man? Es bienvenido a un nuevo vídeo, un vlog especial entre semana. ¿Por qué? Pues vale, porque muchos me lo pedisteis, me dijisteis el opi opina sobre el tema Baraja Torrecilla y que no sea con dinosaurios bailando, a poder ser que sí, o sea, es que no sé, me entra esa inspiración y pues pongo a los dinosaurios ahí a bailar, ahí, el T-Rex, ahí, cae ese viejo lesbiano y es que además os molan la hostia, llevo subiendo tres vídeos seguidos de esa movida, ¿eh? Tres días diferentes, tres vídeos seguidos y es que además los reventáis yo. Una cosa de locos, además hoy me vine un pelín más arriba y puse una publicación en Twitter y otra en Instagram, en Instagram está en Stories, ¿vale? En Twitter sí que lo tenéis en el perfil pero si corréis y lo vais a ver, creo que os gustará. Tengo que pedir perdón a Bustamante, no lo puedo poner aquí porque el copyright es evidente, pero bueno, utilicé una canción de Bustamante para, bueno, si vais y lo veis, seguro que os cunde. Chavales, estábamos todos contentos pensando que Baraja ya después de hacer el ridículo en Almería pues que iba a ir al carré, pero no. Llegó Little, llegó Torrecilla y dijo Chavales, confianza de 10 sobre Baraja y creo que tengo por aquí, había apuntado algunos titulares, algunos titulares así un poco por encima, que nos dejó Torre, ¿sabes lo que te digo? Atentos, ¿eh? Atentos a la movida. La situación es de estar preocupados. No, estar preocupados no, estás ahí mamando a punto el descenso, ¿eh? No estamos satisfechos con los resultados del equipo, el proyecto se ha configurado para estar arriba. Pues menos mal que lo configure este patar arriba, si no llegas a configurar patar ahí en mitad de tabla estamos ahora mismo ya descendidos. Baraja está con fuerza para que los resultados cambien y el domingo tenemos una oportunidad para ello. No, no, si yo Baraja no te digo que no tenga fuerza y que te levante en presbancas 150 kilos. Yo lo veo perfecto, pero de tener fuerza o de estar con fuerza a hacer que un equipo juegue a fútbol no creo yo que tenga esto mucho que ver, si no tenemos a su arsenal en aquí o yo qué sé, o a La Roca o no sé, Silvestre Stallone, alguno de estos que me han atociclao, que si será por fuerza. Otro titular, no es agradable estar en la grada y sentir la crispación hacia tu técnico. O sea, vamos a ver, si no estás haciendo una puta mierda, si estás dando auténtico ébola, digo yo que por lo menos la gente podrá enfadarse, porque era ya lo que nos quedaba. Confío en el trabajo de un cuerpo técnico que se pasa horas trabajando. Creo en ellos y están muy capacitados. Confío en el trabajo de un cuerpo técnico que se pasa horas trabajando. Pues no se está viendo mucho lo que viene siendo los resultados, ¿eh? Creo en ellos y están muy capacitados. Pero no, yo ya no digo nada. Si tienen el diploma así que tal, pues capacitados están. Oye como, vamos, tú tienes ahí un título de estos de la Universidad de Madrid, que los másteres, estos que te firmen ahí, pues estás capacitado, tienes título, así que capacitado estás. Una puta mierda, chavales. Básicamente, este domingo lo que viene siendo. Nos enfrentamos al Málaga, todos sabemos cómo va el Málaga, ahora mismo va segundo, porque perdió esta semana, el Granada ganó y tal y cual. Pero bueno, está haciendo una muy buena temporada el Málaga. Sí que es verdad que llega con muchos bajes y tal, pero no sé. Yo no sé a fin de qué das esta última oportunidad, porque ¿de qué te sirve? O sea, si ahora vas a perder contra el Málaga o pierdes contra el Málaga, el entrenador que traigas, que vas a dar ahí el marrón del derbi, así, venga, toma derbi, eh, toma derbi. Además, por detrás. Vas por detrás del Oviedo, venga, guaje, que debutes para el derbi. Con dos cojones. Esto fue como cuando debutó Montella, creo que fue en un Sevilla-Betis, ¿no? Que clavó 5 el Betis al Sevilla. Pues no me molaba mucho, la verdad, que nos clavó ese 5 el Oviedo. La verdad que el cuerpo no me lo pide ahora mismo, eh. Así, de tú a tú, no me pide especialmente que nos pete 5 el Oviedo. Pero bueno, ayer, tema por la noche, se reventó Twitter, o sea, Trending Topic 2 Nacional, José Alberto al primer equipo, ¿vale? No fue el Trending Topic 1, porque el número 1 era Operación Triunfo, estaba patrocinado, y, o sea, Operación Triunfo, además, tiene mucha más gente ahí tecleando. Pero vamos, a hacer un Trending Topic 2 Nacional, José Alberto al primer equipo, digo yo que algo de mérito tendrá. Que luego Alitel diga, ¿sabes lo que te digo yo de lo que opinan la gente en Twitter? Que me la pela, ¿vale? Pues sí, sí, o si es que no hay más que ver que todo lo que haces va de puta madre, ¿sabes? Tú sigue por tus caudales, que la cosa va bien. Va muy bien, ¿vale? Vamos. La única cosa que puede hacer bien, o sea, bien, una decisión coherente y lógica, era dar a la afición un entrenador que te ha capacitado, que lo demostró un entrenador que conoce la casa, que conoce la cantera, que conoce los jugadores que hay, los jugadores que están por venir por detrás, que sabe cómo funcionamos en Gijón, que sabe lo que quiere la afición de Gijón, que sabe lo que hay que hacer en Gijón, lo tienes ahí en el B. Y el momento ahora de poner un el A, eso sí, arropado, no en plan de, oye, que si este año no consigues subir, te va, no, no, no. Este año coges el equipo, haces lo que puedas con esta mierda, y luego ya, el año que viene, todo tuyo, ¿vale? El año que viene, todo tuyo. Subas, quedas en segunda, o jugamos el descenso y bajemos a segunda vez. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, si voy a apostar por un entrenador, pero claro, ese entrenador ya está aquí, entonces claro, no puede traer torrecilla a un colega suyo. Y claro, si no trae un colega suyo, ¿para qué queremos al director deportivo? Si no, no hace falta ni para fichar entrenadores, los jugadores que fichan, salvo excepciones, no valen. Yo solo me llego a una conclusión a esto, y es que tanto Baraja, que no está haciendo su trabajo, como Torrecilla, que lo está haciendo mal, ¿sabes lo que te digo, no? No sé si nos quedó claro. ¿Sabes lo que te digo? Fírez, que te dicen los Yankees, Fírez, you are fírez. Pero bueno, aquí, mientras que tu tío junior no agilice la movida y diga, oye hermano, que el consejo quiera José Alberto, según decían, y el otro, ya, ya, ¿qué queréis a José Alberto? ¿Sabes lo que te digo yo? Que yo no, yo quiero Baraja. Y si no, ya te traigo un Martí, o un Bordalás, o un Upamecano de la Conchinchina, que llegó el agamíu, y entrenó al Racatapinos del Sur. ¿Sabes lo que te digo? De risa, pero bueno, en cualquier caso, al final, los que vamos a jodernos y el afición, el domingo va a haber la de su madre, creo que va a haber una movida, por lo que leí un poco en Twitter, de que hasta el minuto 5 la peña no entre al campo, ¿vale? Y una propuesta, en plan de protesta, va a entrar y entrar liándola, en plan con pañuelos blancos, bufandes, ya sabéis que lo que se suele hacer, y en el minuto 5, una pañolada, gritando el palco y protestando, pues en este caso, no entrar, y cuando entres, liala. O sea, liala en plan de quemar nada, ni pegarse con nadie, ¿sabes? O sea, liala verbalmente, y demostrar tu enfado, ¿vale? O si estás contento con lo que hay, pues entonces no, vas y pases la puta madre. Así que, nada, yo eso, eh, nada, ahí tenéis mi opinión. Dinosaurios bailando mañana, no lo sé, pero el blog ahí os lo dejo, ¿vale? A ver si tenemos un poco de suerte, un poco, un poco, un poco, un poco, y a lo mejor, José Alberto tiene lo que merez, que ye entrenar al primer equipo. Y nosotros, por lo menos, enganchámonos con algo, cogemosnos a algo, ¿sabes? Si es que a la afición del Sporting no tienes que dar más que un clavo ardiendo, tú das ahí un clavo ardiendo, y cogemosnos ahí, y quemámonos enteros. Pero danos un pudo clavo ardiendo para cogernos algo, porque es que si no estamos en caída libre. En caída libre y enfadados. Que ya lo peor, enfadados. Si yo no quiero estar enfadados, joder. Que luego salen aquí Tilted Towers, joder. Chao.